Hola Scorpio, hoy es jueves 24 de noviembre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, es posible que tengas más facilidad para caerte o sufrir accidentes domésticos en esta jornada, ya que tendrás menos reflejos y menos equilibrio. Procura tener cuidado de no lesionarte si vas a practicar deportes de riesgo en el día de hoy y procura moderar el paso porque quizás estás yendo un poco rápido a los sitios sin darte cuenta de forma subconsciente por algún tipo de nervio interior. Por lo tanto, procura estar atento o atenta a los pasos que das. En el aspecto económico laboral, hoy vas a priorizar más tu desarrollo personal que la entrega en tu trabajo, por lo que seguramente te vas a volcar en hacer cosas que favorezcan tu conocimiento interno. Puede que estés un poco desconectado o desconectada de tus tareas profesionales. Y ahora, en el amor. En esta jornada de hoy sentirás que tienes una gran intuición y vas a dejarte llevar por ella. Además, hoy dejarás un poco de lado el pensamiento racional y preferirás seguir tus impulsos para alcanzar tus aspiraciones en el amor y las relaciones en general. Por lo tanto, Scorpio, disfruta de tu día. Hasta mañana.